Gracias por venir, José Luis. Por favor. Bienvenido. Bueno, varios temas. Primero, hablemos de lo general, vamos a lo particular. La situación económica, la visión, vos además como contador, como empresario, hombre que sufre también la situación que estamos viviendo, contanos un poco qué es lo que pensás, cómo estás viendo esto. La situación es muy difícil, desde lo laboral está muy difícil, lo estamos notando. Recién Víctor decía el despido por goteo, que es el que menos se nota y el que termina afectando más, porque indudablemente... Por la cantidad que suma. Por la cantidad que suma. Indudablemente tampoco hay una representación corporativa en ese despido-goteo que se va dando y que obviamente impacta fuertemente. El consumo se ha caído en el orden del 30-40% medido anualmente, yo lo vengo verificando no solo en mi rubro, sino en otros rubros, lo cual hace muy difícil la subsistencia. Van a sobrevivir aquellos rubros que estén en temporada alta en este momento. Y quien más espalda tenga. Todos los que tengan, digamos, en este momento, empiece el consumo. Por ejemplo, el turismo yo creo que va a tener una buena oportunidad porque el turismo vive de la gente que viene a Tandil en este caso y se sabe que con el valor del dólar es imposible salir afuera. El turismo está en saberlo aprovechar y no cobrar más de lo que se debería cobrar. Así que eso es un tema. Yo creo que hay una retracción. Creo que ya se ha empezado a dar una retracción fuerte en los precios que se va diferenciando de la inflación y hace que lentamente empiece a ceder. Yo tengo una visión crítica, siempre tuve una visión crítica, pero es una mirada de origen más que la visión con respecto a este modelo último que están aplicando, este programa fiscal que están aplicando. Yo con este programa fiscal creo que viene encapeando, seguramente va a haber gente que genera algunos epítetos por WhatsApp. Lo mencionaremos inmediatamente. Viene encapeando bastante bien la crisis. Recién lo comentaba Natoque. Yo estaba esperando dos eventos internacionales muy fuertes que uno ya es el que llevó al dólar en Argentina a 41, 42 pesos y obligó al gobierno a dar la definición. Esto se sabía desde el año pasado que iba a suceder. No se sabía el momento, pero sí se sabía del año pasado, lo cual me sorprende por qué no tomaron anticuerpos para eso. Y el otro evento es, nosotros estamos pasando a nivel de mercados mundiales un enorme crecimiento de la bolsa sin caídas. Normalmente las bolsas del mundo cada dos años reciclan sus inversiones, los inversores reciclan sus inversiones, eso genera una caída y arranca de nuevo. Bueno, esto no pasa desde el año 2008. Desde el año 2008 la bolsa de Estados Unidos no cayó. En estos días, inclusive hoy, hace cuatro días que la bolsa cae, de los últimos cuatro días o de las últimas cuatro ruedas, la bolsa cayó en tres ruedas y las caídas han sido profundas. El último raíz de aumento empezó el 2 de abril y terminó hace cuatro días. Para que vos te des una idea, todo ese aumento que tuvo la bolsa cayó en cuatro días. Cayó el 61%. Y explicanos en qué nos va a impactar a nosotros. Y por qué digo que venían capeando bastante bien, porque la última crisis que pasamos que nos llevó el dólar a 41, 42, fue cuando Estados Unidos decidió mover su tasa para enfriar su economía, la movió en 0,25 puntos. Tremendo. Que para Estados Unidos... Eso implicó que nosotros nos fuéramos de un dólar de 35, 36 a 42. Y hace cuatro días que la bolsa viene cayendo y la economía argentina lo viene resistiendo bastante bien hoy. El dólar está en el orden de los 40 centavos de aumento. El dólar está como aquietado, pero las tasas están altas. ¿Hasta cuándo? Déjame decirte que está aquietado por dos razones. Primero porque el Banco Central está usando unos anabólicos fenomenales del orden del 70%, que capitaliza cada siete días. Eso quiere decir que en términos anuales estamos hablando del 110% aproximadamente. Y el otro efecto es que esta caída le ha pegado muy fuerte al dólar, que es el refugio donde la gente iba. Los inversores, aún en la crisis del 2008, cuando quebró el sistema financiero americano, la gente se refugió en el dólar. Esto no está sucediendo en estos días. Hay que ver mañana, el dólar está, el índice por excelencia de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's, está en una zona de, nosotros que miramos mercados, le llamamos el índice neutro, que es el 60%, 61,8% de caída sobre una subida, está ahí. Hay que ver mañana qué pasa con esto. Si se profundiza la caída y se genera esa rueda de espiral, de caída o no. La semana pasada Trump se había peleado con el presidente del Banco Central reclamándole justamente que estaban enfriando la economía en un momento en que no se necesitaba. Digamos que a nivel mundial hay un movimiento como pocas veces se ha visto, en lo que tiene que ver con lo económico, peleas de grandes potencias. Sí. Trump vino al mundo y pateó el tablero. Pateó el tablero, generó políticas comerciales bastante proteccionistas, y eso hizo que, bueno, que el primero que levantara la voz fuera China y ha generado una guerra comercial importante que pega en los países emergentes. Cuando hay una guerra comercial y las medidas se empiezan a tomar, los capitales de los países emergentes, con un solo clic de la computadora, se van hacia lugares con menos rentabilidad, pero más seguros desde los jurídicos. Ahora, ¿cómo se arma, digo, pensando ya en lo local, un presupuesto con esta incertidumbre? Justamente lo definiste muy bien. Tenemos muchísima incertidumbre con respecto a varios temas. Fíjate que la reunión cumbre que nosotros tenemos todos los años en la provincia, que la reunión macrofiscal todavía no se ha dado, porque la provincia no tiene datos. Imagínate que se preveía que el presupuesto se va a votar mañana, y todavía se está abriendo el presupuesto y modificando fundamentalmente el impuesto a los bienes personales, justamente buscando recaudación para el sistema de transporte, tengo entendido, para seguir sosteniendo la SUBE. Yo recién lo comentaba en el blog, que estábamos intercambiando, bueno, he tratado de comunicarme con los funcionarios, no tenemos respuesta, ni contestación de los mails, ni los llamados, y más allá de que puede sonar a reclamos, creo que te van a responder, decir, no tenemos datos. Campos, que es el subsecretario de transporte de la provincia, ya lo ha manifestado, hay que tener paciencia y esperar a que se vote el presupuesto de la provincia. El tema es que yo quiero estar antes de la discusión del presupuesto, porque cuando se vote el presupuesto está todo cerrado. Y bueno, venimos trabajando en este sentido. La verdad que con incertidumbre de promedio es imposible armar un presupuesto. Cuando se vota el presupuesto a nivel nacional, digo, eso va a tener una injerencia directa sobre el de la provincia. Así es. Y ahí, a partir de ahí, vamos a tener, vamos a empezar a tener los primeros datos para elaborar lo que es el CUD, que le llamamos, que es el coeficiente único de distribución, y que te da la aproximación de los recursos coparticipables que vos vas a reunir, que vas a recibir. Yo no los quiero interrumpir. No, no. Pero tenemos que hacer la pausa. Seguimos charlando con el concejal de Cambiemos, José Luis Lavaroni. Bueno, el tema es transporte. A ver, ¿qué pasa con la SUBE? Porque, bueno, ahora los subsidios de transporte, o muchos de ellos, pasan a provincia. Y cuando se empezó a gestionar la SUBE para Tandil, no se hablaba de esto. ¿Corre algún riesgo? ¿Qué han averiguado, José Luis? Entiendo que, a prima fase, entiendo que sí, que hay algún riesgo en cuanto a la obtención. Los últimos días, si bien no hay información, más allá de la información que pueden arrojar los medios, los últimos días se dio la orden de abrir el presupuesto nacional justamente para meter una modificación que permitiría, en principio, sostener la SUBE. Lo que no logramos definir, o no logran definirnos del Gobierno Nacional, es si es para sostener los subsidios que ya vienen otorgando, o vamos a poder incorporarnos a aquellos que estábamos en días de incorporarnos al sistema. La verdad que, por el momento, información es la que escasea, información de esta naturaleza. Después, obviamente, también tenemos los subsidios que han pasado a la órbita de la provincia, que sabemos que vamos a sufrir ajustes en esos subsidios, pero tampoco tenemos ni el monto, ni la naturaleza de los subsidios que pueden congelarse, o que va a otorgar la provincia. Ahora, José Luis, ¿cómo se puede pensar en un presupuesto local con todas estas incertidumbres? Es imposible. Por eso acabamos, en el día de ayer, votamos a propuesta, a pedido del Ejecutivo, una prórroga del presupuesto municipal para ser presentado el 10 de diciembre, o por lo menos hasta el 10 de diciembre, donde creemos que ya a esa fecha van a estar definidas todas las variables provinciales que necesitamos para poder avanzar en la elaboración del presupuesto nuestro. Tengo una consulta desde la ignorancia. Si ya se vota el presupuesto, ¿hay alguna cláusula que diga que se puede corregir si algún nivel o índice de inflación no es el pensado, o una vez que se firma el presupuesto ya no se puede tocar? No, normalmente los presupuestos se elaboran y es la guía, es el camino que vos tenés para guiarte durante el año. Lo que se hace después es la rendición de cuentas donde se conjugan los mayores ingresos y las economías y deseconomías de escala que vos tuviste en cada una de las cuentas y de familias de cuentas. Pero, digamos, es muy raro que vaya alguna modificación. Saben ir algunas modificaciones técnicas, pero son muy puntuales. No hay modificaciones masivas del presupuesto, por lo menos en mi experiencia no hemos tenido todavía una modificación masiva. El año pasado, o este año, se votó una modificación, pero eran cambios de partida, más que nada, reasignaciones. Pero no hay modificaciones masivas, por lo cual vos tenés que tener precisiones al respecto cuando elaborás y votás un presupuesto. José Luis Lavaroni está con nosotros. Aumento para el transporte público de pasajeros. ¿Cómo viene el panorama? Mira, reuní la Comisión de Costos de Seguimiento hace unos 10 días, donde se presentó la Cámara de Transporte. Nos explicaron los inconvenientes que tienen. Bueno, a partir de ahí, obviamente, estábamos todos los concejales del oficialismo, de la oposición, como marca el decreto de conformación de la Comisión de Seguimiento de Costos. Quedó la gente en hacer una presentación. Y bueno, estamos a la espera de eso. No hemos tenido todavía ninguna presentación. También entiendo que la presentación no se ha dado porque hay una falta de definición de parte de las cámaras provinciales al estar en la misma incertidumbre que estamos nosotros. Vos fijate que se hizo un paro que acá en Tandil tuvo poca repercusión porque es de noche, pero se hizo un paro de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Se terminó levantando con un acta donde la FATAP reconoce los derechos pero dice que no los puede pagar. O sea que hasta que no se defina la nueva política de subsidios, la verdad, hay bastante incertidumbre sobre aumentos o no de boletos. Normalmente nosotros hemos votado todos los años en condiciones regulares o normales, hemos votado un solo aumento de boletos. Parecería que este año deberíamos, o al menos es la intención que tiene la Cámara, revisar esa política porque obviamente nosotros este año el aumento que en otros años se daba entre marzo y abril, este año lo dimos en junio y se dio bastante menos de lo que la Cámara pretendía lograr. Bien. José Luis, te agradecemos mucho esta visita. No, al contrario, gracias a ustedes por tenerme siempre presente e invitarme permanentemente.